A casi 17 meses de la pandemia, prevalecen aún sentimientos encontrados entre la ciudadanía de incertidumbre, miedo, coraje, ante el aumento de contagios por COVID-19 en Quintana Roo. No hay temor de Dios. Ahora los que están en riesgo son la población de 20 a 40 años de edad, con la posibilidad que estos nuevos contagios sean la nueva cepa de la India, doble mutante, hoy conocida como Delta. Sin embargo, la autoridad de salud no ha querido confirmarlo. Hay una gran irresponsabilidad. Los hospitales públicos están saturados por este sector poblacional, que incluso han ingresado graves para la atención médica. Hay información de profesionales de la salud que replican un informe de la Organización Mundial de la Salud, en la que aseguran que el virus Delta es sumamente peligroso, que ya está en el país. Otra publicación confiable asegura que Delta está en tres estados de México, Baja California, Ciudad de México y Quintana Roo. Este huracán sanitario está aterrorizando nuevamente a la humanidad. Recientemente, el sector comercio y turístico, encabezado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, presentaron el programa Reactivación Económica para un Turismo Seguro, en el cual dieron a conocer las cifras alegres sobre las buenas expectativas para esta temporada de verano y cierre de año, lo que se traduce en un blindaje para la llegada del turismo nacional e internacional a fin de evitar nuevamente el aislamiento social. Cuídese mucho. Pero solo basta darse un recorrido por la zona hotelera de Cancún, donde turistas no usan el cubrebocas y caminan libremente por la calle como si nada. Como señala un conocido meme, estamos en semáforo sandía, verde para el turismo y rojo para la población. ¿Qué tal? Como el caso del grupo de 500 estudiantes de Puebla que vinieron a Cancún con motivo de su graduación, quienes sin las mínimas medidas de sanidad resultaron contagiados 30 jóvenes. ¡Qué barbaridad! La preocupación del sector productivo es que con tantos casos de enfermos de COVID-19 se corre el riesgo que en cualquier momento la autoridad estatal decrete el semáforo rojo, lo cual vendría a complicar nuestra existencia. Le dejo esta reflexión. Estamos en la tablita floja. ¿Hacia dónde quiere saltar para salvar su vida y la de su familia? Soy Toni Salmerón, desde mi esquina, nos vemos en la próxima entrega.